Hola, buenas a todos, aquí EspañaSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el episodio número 10 del squad trivial y bueno, en el último episodio, pues a pesar de que la plantilla era de turcos y tal, pues quise hacer un pequeño homenaje a lo que fue Johan Cruyff, haciendo una pregunta sobre él que era muy básico, muy simple, el último gol oficial del holandés con la camiseta del FC Barcelona. Fue, como me habéis puesto muchos, el tercer gol contra el Burgos en la temporada 77-78, concretamente el 8 de abril del 78 y bueno, pues ese fue el último gol, ojo, que fue contra el Burgos, que es un equipo que fijaos que en esa época pues estaba en primera Italia, ahora pues creo que está en segunda B, en tercera, una división digamos que ya no pertenece a lo que es la Liga de Fútbol Profesional, pero para que os veáis como han cambiado las cosas y bueno, pues ese fue el último gol de Johan Cruyff y bueno, pues hice el sorteo como siempre entre todos los participantes y el ganador fue un usuario de Twitter por primera vez en lo que va de serie, fue milaureo new, no sé si tiene en cuenta también en Youtube, no sé si participo por las dos vías o solo por Twitter, bueno el caso es que acertó la pregunta y fue el que salió elegido en el sorteo. Entonces bueno, me pasó una plantilla que es bastante baratita, yo le he puesto un par de IF que tenía por el club para hacerlo también así más bonito, con más colores, pero bueno, ya vosotros le podéis poner las versiones normales que también funcionan bastante bien, la voy a usar en primera división porque considero que es una plantilla muy competitiva y bueno, os lo voy a enseñar y luego vamos a jugar esos partidos. Aquí la tenéis, la plantilla de arroba milaureo new, a ver si lo digo bien, y bueno, la portero tenemos a Jandanovic up, aquí me dijo que pusiera el portero que quisiera poner y bueno, pues Jandanovic, bueno, dentro de lo que es la compenetración y un portero de la serie A, mi Jandanovic me parece, que ya sabéis, el mejor portero del juego y por eso está el esloveno. Luego tenemos la defensa con Florenzi, Manola Saab, Rudiger y Alexandro, defensa seria, no creo que haga falta presentar a nadie de estos cuatro. Florenzi que me puso a Maicon y yo le dije que iba a poner a Florenzi porque además de ser un jugador muy completo, a la hora de utilizar la plantilla de forma competitiva te va a ir mejor Florenzi que Maicon y eso que a mí Maicon me encanta, sobre todo en FIFA 11, que fue mi primer Ultimate Team, lo usé, vamos, increíble, creo que lo utilizaba en ese FIFA, o a Maicon o Alves lo utilizaba en lateral izquierdo, Maicon y ahí Alves, eran mis dos laterales, pues tenía un equipo de brasileños completo con el que jugué todo el año y conseguí un montonazo de monedas, por aquel entonces pues compraba a Cristiano Ronaldo y todo con lo que conseguí, pero vamos, Ronaldo valía 400, 500 mil monedas en ese FIFA y usaba pues a Maicon, o sea que es un lateral que me gusta, lo que pasa que ya pues para ser competitivo mejor Florenzi, que funciona bastante bien aquí en este puesto, es muy completo como ves en las estadísticas, al igual que Alexandro, son fullbacks, como dirían los ingleses estos de... fullbacks es como una palabra de... 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 laterales completos, por así decirlo. Y luego pues Manolas y Rudiger que es una pareja bastante top y bastante chetada ahí en el... en los puestos de central... de centrales. Pasamos al centro del campo donde tenemos a Balbuena, Toliso y Efe, que aquí podéis poner al normal, creo que tiene un app, no estoy seguro que tenga el app, pero bueno, el normal, tengo o no tenga app va bastante bien y Ramírez. Deciros que el usuario me puso a Balbuena en el centro, pero bueno, lo he puesto a Toliso, me puso Balbuena aquí, Toliso en la derecha, pero yo los he cambiado porque considero que el centro campista que juega en esta formación en el centro debe de tener una consistencia defensiva que no tiene Balbuena. Luego pues Ramírez, un poco más el jugador dopadete aquí en el centro del campo, Toliso es en teoría el más completo y Balbuena el jugador rápido. Yo considero que igual para competir en primera nos hace falta algo más de defensa, pero bueno, habrá que probar el equipo para saberlo. Luego tenemos a rivales Andrini, Pedrito o Pedro, o Pedro Rodríguez, como le queráis llamar. Y Penjeder, IF, me puso la versión normal, yo tengo el IF y lo pongo porque es que el IF es un verdadero dios, fijaos las estadísticas, 28 partidos, 39 goles, todos en primera, con este jugador no he jugado ni torneos ni nada, todo en primera. Es una barbaridad lo de este señor porque parece muy, o sea, parece correcto, un IF correcto, un jugador que, bueno, pues se puede rendir, pero no os imagináis las capacidades que tiene en el centro del campo. Espero que me salgan buenos partidos con esta plantilla para que podáis ver esa capacidad que os digo, esa capacidad que os digo a la hora de jugar, porque ya os digo, a mí, yo creo que es el descubrimiento, el mayor descubrimiento que he hecho este año en Ultimate Team, el amigo Benjeder. Y, bueno, como esta plantilla, pues tenemos aquí gente del Chelsea, aquí varios franceses, pues la pregunta es también muy básica y creo que con un poquillo de búsqueda podéis encontrarla. Y es el primer jugador, ¿vale? Bueno, sabréis que el Chelsea, pues lo lleva el multimillonario ruso Abramovich. Abram, soy Abramovich. Y, bueno, pues la pregunta es fácil. Como hay gente del Chelsea, como hay franceses, pues quiero que me digáis en los comentarios o en Twitter con el hashtag SquadTrivial, el primer jugador francés que fichó a Roman Abramovich cuando llegó al Chelsea. No tiene por qué ser el primer año, busco de una vez que Abramovich, que el ruso, toma el control del Chelsea y empieza a fichar gente, jugadores buenos, tal, a dejarse la pasta. El primer jugador francés que se ficha tras la llegada de Abramovich. Nada, buscarlo un poquito en Google, mirad cuándo llega Abramovich y revisad los traspasos del Chelsea, no tiene mucho más. Pero, bueno, ahí tenéis la pregunta. Yo creo que es bastante simple esta semana. Y porque ya me pasé un poquillo de dificultad la semana pasada, aunque es verdad que buscasteis bastante bien y muchos disteis la respuesta correcta. Así que, bueno, pues esa es la pregunta que os hago esta semana. Primer francés que ficha a Abramovich para el Chelsea. Y ahora os voy a dejar con los cuatro partidos que vamos a jugar en primera división. A ver si conseguimos esa... ya no las cuatro victorias, porque molaría, pero bueno. A ver si conseguimos hacer rendir a este equipo, que yo considero que para competir en primera debería de dar de sobra. Así que, bueno, vamos al lío. Y aquí estamos viendo el primer rival, como es un equipo de la Premier. Bastante... bueno, yo creo que es medio precio. No entiendo mucho de los precios de la Premier, ya que es una liga que no me suelo comprar demasiado. Así que, bueno, pero vamos, eso era un buen equipo. Igualmente, aquí estáis viendo una jugada que viene de un córner del rival. Balbuena, que se va en velocidad de Klein y la pone para Kevin Yeder, que aparece siempre en el sitio Markel01. Estamos en el 1.23, la paración de la primera distancia es que viene de nuestro continente, en el de C.C.U. Matic, C.R.A.P. y desde el cielo marca el Eripate y el del cuadrado. Y hasta el 1.33, que va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23 para pagar el 1.23, que va a ser el 1.23. Y va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23, y va a ser el 1.23. Juego por el 1.23, que va a ser el 2.23, que va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23. Ahora bien, nos quedará la correa, cuando llegará vuestras, que nos ayudará a ser el 1.23. Pasamos ya desde el 2.23, que va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23, que va a ser el 1.23. el partido bastante fuerte en el caso de que hay de fritar y tal pero bueno hacemos los 4 tras este segundo y el jugador de la otra jugada de foque y el otro es también que se facilita la jugada que haya el estado de la frente para que se vengan y la otra jugada de la otra vamos a ver un partido que se quedan por ejemplo y hasta el mundo que se me de ver el partido ya que es que el jugador de los 3 el jugador de los 3 es un partido bastante raro porque hay una gran manera de el partido de la otra jugada el partido de la otra jugada es que el jugador de los 3 es un partido muy importante el jugador de la otra jugada de los 3 pero en el caso de los 3 y no se la acaba llegando y yo estoy muy bien para sacar un palo para empatar y no comprendo que esto es un minuto juntar y para que estén muy contentos por ahí hasta para el minuto nivel de ver que se fuera de nuevo donde hay sitio y el cine para el mismo modo que reciba la fecha por la última vez y también en el partido como un bien límite entre ellos y el final de la vida y bueno, este partido no me acordé de acabar al principio, de acabar con toda la vida prácticamente todo el Barça, creo, como Egea, Ramos y Rodri, no me acuerdo mal todas las versiones eran normales, pero bueno, ya tenía la mía, tenía por ejemplo el rival que yo debería empezar a marcar, no sé, yo puedo leer la bola a Jordi Alba porque se ve que a lo mejor votaría el lateral para marcar el gol y Suárez iba a aparecer para empatar el partido ahí con un gran momento en la que se puede ser de su fuerza y ahora en el minuto 58 el pase para Suárez de ahí es específico, penalti en el que me gusta Barre por detrás, la ordenan todos, lo quieran hacer o no, pero por el final es penalti y Luz Cuárez 2-9 a convertido y el penalti, el motivo que vamos a perder con ese lanzamiento a la vez que lo habíamos hecho en el partido y bueno vamos a ver un partido que grabe en el equipo otro otro partido era precioso bien 147 es la mitad que se nos diga esta lata y que no se de nuevo apareciendo para menos el otro que se nos ha dado eh pero tengo que llevarla a ver si acabamos de verlo tal vez ahora voy a sacar más bien pero ahora voy a hacer que la gente está aquí está con esto que me 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 no tenemos la buena la es que No ven que ver, el jugador que se iba a caer el balón estaba ahí para morir la caballita pero la verdad es que creo haber acabado dos lindas, y bueno pues a la vez que este es que yo no estoy bien, yo creo que para uno de todos los jugadores que era, he ganado 3 y perdido 1, lo único que le noto es eso, que a la hora de defender igual no va a ser bien, pero porque no tiene ningún jugador defensivo, yo creo que si le ponemos a Bonalons el del Lyon, de mediocentro central, vale la redundancia, y a Toliso, de mediocentro derecho, tenemos una plantilla muy muy competitiva para jugar en primera división, ya que ahí se mantiene en la zona entre 6 centros defensivos, por lo demás, bastante bien, 21.2, 1 de kilogado por el otro de ahí, y bueno, yo soy el del centro de ahí, y como yo soy el de Toliso, y 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 yo soy el de Toliso.